Hola, todos somos tu marca del ahorro y así como yo, habemos muchos medicamentos y productos para cuidar de ti y tu familia. Puedes estar seguro que para nosotros la calidad de tus medicamentos es lo más importante. Una razón más por la que decimos que en Farmacias del Ahorro te queremos bien. Gracias por ver el video.